Estamos grabando La ciudad de Giovanna, de parte de Henry Sí, siga ¿A dónde vamos? Para el agraria Ah, ya Buenos días, gracias Carolina ¿Qué cogemos? Toda la autopista y... ¿Y hacemos la brema? 170 Vale No se va a burlar, pero yo soy un artista integral ¿Cómo así? A ver... Por eso lo que usted haga no es problema mío, yo estoy trabajando Los fines de semana yo bailo en un sitio de hacer script Ay, pero interesante Muy polipatético Eso no le importa a usted O sea, igual usted y yo ya no tenemos nada Ya, punto Uy, sí, sí le importa Entonces sí le importa Entonces porque hizo lo que hizo Yo sí no me he querido presentar eso de los realities en televisión Porque eso no me gusta Pero yo sé que pasa ¿Sí? No, no se tiene confianza y todo Sí, señores ¿Quieres dar una vuelta por los 10 años de Vibra? 360 grados de música Andrés Cepeda Al natural Vibra 10 años Espérenme un segundito que es que Don Jaime le mandó una cosita Se la va a entregar antes de que se baje Le mandó una invitación para una cosa que se llama 360 de Andrés Cepeda Ay, no ¿Sí? Yo le hago los cubos a Andrés Cepeda y te voy a invitar al natural de Andrés Cepeda ¿En serio? Aquí están dos invitaciones para Andrés Cepeda Y lo de la... No señora Está reservado ¿En serio? Porque es que le estoy invitando a Andrés Cepeda Ay, no, no Qué delicia Qué gusto, Mendes de Vibra, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias Ay, amor, tú sí La invitación es para un concierto de Andrés Cepeda en formato 360 Que no lo ha hecho aquí en Colombia Así que la cosa va a estar buenísima Sí, nos la vamos a asallar ¿En qué parte te asustaste? En la parte de la pelea ¿Por qué? Pues porque ya empezaste con el tono, con una cosa, con la otra, pero bueno, ya Excelente, no me lo esperaba ¿Sabes qué es lo que más me gusta? Que me hayas dicho, súbale la emisora No, no, porque no es la emisora que escucho Esa es la fidelidad No Ay, amor Por eso no late, vibra Eso está muy bien, felicitaciones, carito Muchas gracias Vale, chau Misión cumplida Hoy le hemos hecho la vuelta 360 A tres lindas oyentes de Vibra Bogotá Ha sido una nueva forma novedosa, sencilla y especial de invitar a nuestros oyentes A nuestro natural 360 grados Espero que les haya gustado Nuestro corazón no late, vibra en 360 grados con Andrés Cepeda al natural ¡Oh, Irmán! ¡Gracias!